Porque en la Fulpatia de Los Ársidos en el país de México, en el país el vecino de México. Pero es un periodismo de la Fulpatia que nos asustaba. y que no era tan fuertes como tal. No era tan fuertes como tal. Y ocho días después, pasa el huracán María, que fue de intensidad más fuertes. Se escuchaba feo, los vientos. Sabía, no se esperaba. No esperaba un huracán tras otro. Mi preocupación eran mis hijos. Exactamente. Pues para mis hijos, yo espero un mejor porvenir, un mejor futuro. Que sean personas de bien. Gracias por ver el video.